Y vamos a hablar de un fallo muy significativo, además confirmado por la Cámara Civil, ¿no? Y tiene que ver con una mujer que recibirá una compensación de 8 millones de pesos porque durante 30 años, los 30 años que duró su matrimonio, ella se dedicó a las tareas del hogar, ¿no? Exactamente, estamos hablando de una pareja, 27 años juntos estuvieron, ella licenciada en Economía, no se los identifica, por supuesto, prefirieron no hacerlo, pero nunca, no trabajó como economista, se dedicó a las tareas del hogar. Al momento de la separación, ella había pasado los 60 años y claro, no tenía otra forma de sustento, había sido ama de casa, se encontró con esta situación, 2009 se separaron, 2011 salió el divorcio y ahora la justicia reconoce algo que viene siendo consigna, Caro, dentro del feminismo que es que la tarea doméstica, que el amor termina siendo trabajo no pago, la consigna es eso que llaman amor, es trabajo no pago, ya demanda y considera. La cifra no quiere decir, digo, no saquen ustedes la cuenta en casa porque tiene que ver con los bienes que tenía este matrimonio, exactamente, porque si no empezás a hacer, me imagino del otro lado la gente haciendo la cuenta, cuánto sale un año de tareas domésticas que entre paréntesis en Argentina están de manera muy, muy desigual, divididas dentro de los hogares. ¿Vos sabías, Caro, que según los últimos estudios, una mujer que trabaja dedica más tiempo a las tareas del hogar que un hombre desempleado? Así creo que duplica, ¿no? En un caso tres y en otro caso seis horas de promedio. Estamos con Zoe Verón, que es del equipo latinoamericano de Justicia y Género. Muchas gracias por venir. Zoe, a simple vista, pareciera tener sentido, digamos, el argumento o el racional detrás de esto, en tanto que forma parte del acuerdo de esa pareja o de ese matrimonio para llevar adelante tanto la actividad de él como la vida conjunta, ¿no? ¿Qué reflexión te merece esto? Bueno, creo que es interesante cómo la justicia va incorporando estos nuevos conceptos que traen las normas nuevas, como el Código Civil, que es relativamente nuevo también, que trae esta figura de la compensación económica como una forma de visibilizar algo que estaba invisibilizado. Es decir, le sucedían a muchas mujeres que durante el transcurso del matrimonio se dedicaban a tareas de cuidado, esas tareas como trabajo que es, estaban invisibilizadas, y luego se veían imposibilitadas de reincorporarse al mercado laboral de la misma manera que lo hubiesen hecho si no hubiesen cortado con su experiencia laboral todo ese tiempo. Entonces, se encontraban estas mujeres o con necesidad de reclamos de alimentos, pero no necesariamente con una figura que reconoce eso como un trabajo, como un trabajo que pone a disposición de esa familia y que eso tiene que ser compensado. Ahora, importante, doctora, ¿cómo era hasta ahora? Porque esto es novedoso porque se lo está reconociendo en función de tarea doméstica, pero una mujer ama de casa, con sus hijos ya grandes, que no había trabajado fuera del hogar, se separaba después de los 60. En el mismo caso, ¿qué es lo habitual que pase? ¿Qué era lo habitual? Bueno, normalmente, antes, con el código anterior, se establecían alimentos, por lo general para las mujeres, que de alguna manera era el varón, que continuaba en el mercado laboral muchas veces, quién abonaba esos alimentos durante cierto tiempo a las mujeres. Lo que pasa es que eso terminaba siendo como una especie, no era un reconocimiento en sí de la labor que había cumplido esa mujer en el hogar y que había interrumpido su desarrollo profesional. Sino que se le daba directamente una manutención. El nombre de alimentos es bastante claro en ese sentido, es todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana. En algunos casos, además, se da que, de repente, por ejemplo, la familia es una familia de expatriados, ¿no? Porque por el desarrollo profesional se van del país, entonces también se interrumpe la vía profesional de esta. En este caso, creo que es una economista. Licenciada en Economía, es ella. Exactamente. Entonces, ahí hay una interrupción que, de alguna manera, es compensada también acorde a cuál sería la remuneración en su propia carrera. Exactamente, porque también en el caso lo que se ve es que ella dejó su trabajo para dedicarse a las tareas de cuidado. Y con la posibilidad potencial que tenía de ser licenciada en Economía, el trabajo que tenía, etc., todas esas cosas son las que se tienen en cuenta a la hora de evaluar cuál es la compensación, ¿no? Ahora, si esto, digo, esta decisión de... La jueza, sé que se la comentó mucho hoy, Verónica Fama, es tan llamativa, tiene que ver con que la justicia no viene teniendo esta perspectiva, o vienen encontrando casos en los que se complica. Solo con ir a las redes sociales, veía hoy los comentarios que había sobre esta nota de muchas mujeres que no consiguen, no estoy hablando para sí mismas, incluso para los hijos, que las compensaciones económicas sean acorde, ni siquiera la compensación, que se ha repartido el gasto. No sé, ha habido varios fallos, nosotros hemos analizado varios fallos. Este es el primero de tal monto, digamos, también por la experiencia y vida de esta familia en concreto, pero hay algunos fallos interesantes donde se van reconociendo las tareas de cuidado como un trabajo y que la compensación económica luego del divorcio viene a compensar de alguna manera este trabajo que realizaron las mujeres durante ese proceso. Perdón.